¿Estamos hablando? Perfecto, entrevista con el maestro Carlos Monsiváis Maestro, muchísimas gracias por platicar con nosotros Hablemos un poco sobre la importancia de Germán Maldés Tintán en el cine mexicano ¿Qué representa? ¿Quién es Tintán en el cine? Hay que juzgar cualquier presencia en la cinematografía Y sobre todo ahora con la importancia que ha cobrado retrospectivamente el cine Gracias al DVD y a la programación por cable Hay que juzgarlo siempre en tres etapas La primera es la irrupción La irrupción de Tintán es deslumbrante Crea inmediatamente un público Genera imitaciones, determina la entonación del habla adolescente y juvenil de una generación Da origen a un sentido del humor que no se hallaba, etc. La segunda etapa es la primera reconsideración Cuando se localizan los valores de películas como sobre todo El Rey del Barrio, El Revoltoso, etc. Y la tercera se da ahora Cuando se encuentra de qué manera tan Tan briosamente Visionaria Tintán captó El habla del porvenir A su alcance Que era el habla del Spanglish El habla de una Modernidad que le entraba Por todos los poros De una capacidad De regocijarse Consigo mismo, con los demás Y de un De un uso Muy divertido Del melodrama De estas etapas La que se vive ahora Le ha permitido a una generación Entrar en contacto No tanto con los gustos Y las Y las inquietudes O El gozo de la vida De una generación Sino con toda la Vitalidad De un idioma Y con el hecho de El hecho cómico De la destrucción Como la Manera más clara De expresar El conocimiento Y el reconocimiento De un modo de vida Háblame un poco más De esta primera etapa ¿Qué está pasando en ese México? Cuando surge Tintán ¿Por qué se vuelve Una figura cultural? En la década de 1940 Cuando Aparece Tintán El antecedente O la Fibra cómica Dominante Es Cantinflas Ciertamente Una presencia Fílmica Excepcional Con un Con un Hallazgo Que es la derrota Del idioma A partir de las trampas Que Cantinflas Le pone A sus interlocutores Pero Cantinflas Sí está muy Localizado Cantinflas Es Ciudad de México Es las carpas Es el El estilo Del peladito Es decir De aquel despojado De todo El pelado Es el Que no Tiene nada Y Tintán Lo que trae Es la frontera En ese momento Un concepto Muy Brumoso O muy Oscurecido Trae la frontera Trae una Un Dandismo Tiene que ver Con el sombrero Con el El uso De esos pantalones Donde Prácticamente Solo liberan Al cuello De la responsabilidad Del pantalón Del habla De este El pachuco Un sujeto Singular Y esto Desconcierte Cautiva Por eso Lo atacan Tanto Porque está Corrompiendo El idioma Porque Cantinflas Lo destruye Pero Te dice Tintán Que está Corrompiendo El idioma Los académicos De la lengua Se llaman A ultraje Piden que Abandone Los pochismos Como se le dice Entonces Y de alguna manera Si refrenan La vitalidad Lingüística De Tintán Además Es una ciudad En auge En crecimiento Le toca A Tintán Ese sexenio Tan funesto En tantas cosas El de Miguel Alemán Valdés Y tan Increíble En cuanto a lo que Propicia En la Ciudad de México Es En la Ciudad de México Del mambo De los cabarets De las rumberas De las exóticas De la noche Como Como un enigma Que cada generación O cada Promoción De jóvenes Pero ya me interrumpió Discúlpeme maestro Perdón Es que Creo que Ecuador También se estaba metiendo El cablecito Perdón Entonces Vuelvo a qué A las rumberas No Hágame la pregunta Ah Que En esta primera etapa ¿Cuál es la importancia Cultural De Tintán? Bueno La importancia Cultural De Tintán Se da Sobre todo En el registro Del habla Pero esa es una Una manera De situarlo Porque la importancia De Tintán Es más Social Que cultural Desde luego Es Es una ciudad De México Que emerge En un momento De De reconocimiento Que la modernidad Es la nueva tradición Reconocimiento Es lo No explícito Y lo que Y lo que hace Tintán Es Configurar El lado Amable Sonriente De una ciudad Que en las noches Estalla con las rumberas Las exóticas Los Los pachucos Los cabarets Las atmósferas Solo de nicotina Etcétera Esa figura Pseudomítica Por llamarla De la estrella De cine ¿Cómo era diferente A cómo se vive Una estrella De cine Hoy? Una estrella De cine Hoy Es Es una Figura Normalizada Por la La condición Mucho más democrática De la recepción Del cine El cine Finalmente Puedo comprarlo Uno Puedo adquirirlo En un DVD O puede Verlo En la televisión Entonces el cine Era asunto Ritual Religioso De ir a A A una Sala de barrio O de De ir en los pueblos A Al pequeño Zócalo Donde se exhibían Las películas Etcétera Tenía mucho más Misterio Y las estrellas Sobre todo Las femeninas Eran Compensaciones De la vida gris Y rudimentaria O rústica O Sufrida De todos los días Dolores del Río Lo dijo Magníficamente A mí nunca Me verán En un supermercado Eso era Una Declaración De De hasta qué punto Eran construcciones Autodificaciones De una leyenda Es el caso De Dolores del Río De María Félix Y en otro sentido Pedro Infante Al que sí se podía ver En un supermercado O Haciendo un mueble O Compartiendo Con los Con Con los motociclistas El día De la gente De tránsito Etcétera También tenía esa Otra distancia El ser igual a todos Pero único Y Cantinflas Desde luego Era la La gran figura Y Tintán Que no tenía Ese estatus En ese momento Era La representación Del relajo No No es fácil Atribuirle a alguien La Representación De algo Que le es propio De todas las comunidades Pero él la tenía Cantinflas No representaba El relajo Cantinflas Representaba La sucesión De trampas De las cuales Un pobre sale Indemne Gracias a que Convierte La conversación En una matanza De vocablos En cambio Tintán Era el relajo El relajo Que está Presente Incluso En los actos De enamoramiento El relajo De llegar A un lugar Y convertirlo En ruina Instantánea Etcétera Para mi generación Cantinflas Es el tono De hablar Nadie Podía cantar Un bolero Sin inmediatamente Encontrar La impronta Vocal De Tintán Y ese Eso es lo que Lo marca Renueva La idea Del relajo Lo hace De alguna manera Haciendo muchas Muchas parodias De En el cine Haciendo parodias De novelas clásicas No sé si esto Tiene alguna relevancia Para su filmografía El que Usara tanto Ese es un problema Más del director De De Martínez Solares No un problema Una De Una manera De encontrar Una veta De seguir Profundizar Una veta En ese sentido Todas las parodias Tienen momentos Sumamente afortunados Si quiero encontrar Una Un clímax De la parodia Es la muerte De la bate Faria Que es Andrés Soler En el Visconde De Montecristo Cuando están En la celda Que Soler Muere Y vuelve A revivir Y muere Y vuelve A revivir Y Tintán Que es El conde O el Visconde De Montecristo El anudo Dantés De esa oportunidad Está A la altura De la categoría De Andrés Soler Que es un actor Verdaderamente Portentoso Por los registros Los recursos Y Y en las Entre los tres Mosqueteros Y medio Hay un momento De diálogo Entre Oscar Pulido Y Tintán Que es simplemente Una obra maestra Del regocijo Porque ya no es El sketch Típico Aunque tiene Todo Todavía ese carácter Pero es la decisión De que Se están divirtiendo Ante la cámara No están filmando Se están divirtiendo Ante la cámara Me habla usted De Don Gilberto Martínez Solares Quien dirigió La Tintán En muchas ocasiones No se valora mucho Me da la impresión En México La labor Del director Al menos ahora Ya se oye hablar Más de directores Don Gilberto Hizo muchas películas Muy valiosas Que me gustaría Que usted Me platicara un poco De cuál es ese valor Como director Bueno Él Fue un cineasta De la espontaneidad La espontaneidad Tiene una obra Muy vasta Y por lo tanto Muy muy regular Pero cuando dirige A Tintán Le da a la espontaneidad Su valor justo Y deja que Tintán Discurra Vaya creando Ante la cámara Y sin embargo Sigue siendo el director Nunca lo suelta Del todo Nunca lo reprime Martínez Solares En causa Y eso es Valiosísimo En esa obra Maestra Que es el rey Del barrio Uno puede advertir Al director Que está ahí presente Que es un código Flexible Y al actor A Tintán Que se desborda Siempre Pero siempre también Vuelve al cauce Y ahí hay La complicidad El trato De complementariedades Es magnífico La mejor escena romántica Del cine mexicano Para mi gusto Es la serenata Que le da a Tintán A Silvia Pinal Donde hace todo Ese juego De malabarismos Ese encontrar El trapecio En la escalera De la vecindad Mientras canta Contigo El maravilloso Borrero de Claudio Estrada Y no pasa nada Así Desde el punto de vista De entrega fogosa Pero todo el sentimentalismo Está al mismo tiempo Eh Expresado Por ese balanceo De Tintán Borracho Y por Ese volver siempre Al equilibrio Con la adicción Del bolero Que está muy muy bien Enunciado Y con el juego En la vecindad Eso se puede hacer Si hay un director Detrás Si no Es absolutamente imposible De hecho La filmografía De Tintán Para mi gusto Puede dividirse En tres partes Antes de Don Gilberto Martínez Solares Durante Gilberto Martínez Solares Y después De Gilberto Martínez Solares O sea Es fundamental Casi diría yo Es Es el Ismael Rodríguez De ese Pedro Infante Para decirlo rápido Don Gil Se inventó Otro Tintán Que no es El Pachuco Que debutó En las películas De Humberto Gómez Nandero Es otra cosa Totalmente diferente ¿Cómo definiría yo Ese Tintán? Y claro Después sería El Tintán De la decadencia Digamos ya Un Tintán Este Cansado Sobretrabajado Sabemos que Tintán Las 106 películas De las cuales Seguramente Más de la tercera parte Son dirigidas Por Gilberto Martínez Solares Y que Para mi gusto Te dan Una idea De afirmación vital Que no existía En el cine mexicano De esa época Ni hoy El caso De Tintán Que evidentemente Se absorbía Toda la energía De Don Gil Al que Tuve la oportunidad De tratar Y para mi sorpresa Un hombre cultísimo Pero que evidentemente Le encantaba El cine popular Y lo que hace De Tintán Creo yo Es algo Que nadie se ha atrevido A confesar Esa afirmación vital Es ante todo Para mi gusto Una verdadera Feria Derrame De testosterona O sea El Tintán Que inventa Gilberto Martínez Solares Es un Tintán Que no cabe En la pantalla Es un Tintán Con una energía Erótica Ante todo Y que no Y esa es lo que creo Que es la magia De Don Gil Que es capaz De ir evaluando Evaluando el personaje Ya no nada más En función Del Carnar Mancero Que es un personaje Encantador Más bien pasivo O un personaje Que es el equilibrador Perfecto Pero también Están los personajes A los que le impregna Y que Como diría En El Rey de Alvaros Estaba La tombola en la misma Por un lado Evidentemente Es la intuición Por otro lado Es el healing Y por otro lado La preparación Hablar con Don Gil Era hablar De los resortes De la comedia Que tú encuentras Desde su primera película En fin de las primeras Desde el señor alcalde Ahí te encuentras El globo de Cantoya También Y encuentras Otro Gilberto Martínez Ola es mucho más profundo En películas Como el La familia Pérez Que es una magnífica Adaptación De una De una pieza Argentina O sea Don Gil Conocía muy bien La La comedia Cuáles eran Los resortes Tú creías Que le estabas descubriendo Y le decían No pues eso Es una idea Eterna General en el cine De luchadores Y en particular Y de Mil Máscaras Yo creo que Corresponderían a esto Que de una manera Parece irónica Parece agria Parece agresiva Pero no lo es Era el cine De Neandertal ¿Sí? Es un cine Antes del cine Era un cine Que para mí Era una especie De cine cómico Y como tal Lo traté En una En alguno De mis libros Donde en su época Vamos Antes de que ya Digamos ya Por razones Postmodernas O post postmodernas O como sea Que se está recuperando En el cine Y de luchadores Pues en su época Tenía su gracia Y yo creo Que evidentemente Este tipo de cine Estaba dado Para el espectador Que en gran medida Parte de la diversión Era Detectar todo Lo mal hecho Y todos los trucos De la película O sea Era una película Para que el espectador Se sintiera más inteligente Que la película misma O sea El espectador Lo que se sintiera más inteligente O sea Lo que se sintiera más inteligente Lo que se sintiera más inteligente Gracias.